Dale Lo vamos a comer a la noche, no lo tengo No, digo yo No, lo comemos ahora No, no, digo que a la noche por ahí comemos Ah, sí, sí, sí ¿Queréis ir ahí a ver qué hay? Sí, ahí por ahí Comprá que hay una vueltita en la plaza Porque estoy mal parado, de paso Hola Gire a la izquierda en Belgrano Después gire a la izquierda Bueno, cómo no, encantado Gire a la izquierda en 20 de junio Después gire a la derecha Bueno, si vuelvo así Bueno, pero voy a doblar a la izquierda Para ir a buscar a mi socio Que fue a comprar algo para comer Bueno, no te enojas, gallega Ya te desactivo, ya te desactivo Y no me vas a volver loco Bien, pero voy a voler a la izquierda Pérez conmigo yénd watched a una izquierda Yéndoveclare Bueno, quién es el que le pongo Bien, yo les digo